Un gusto estar nuevamente con todos ustedes, amigos y amigas, seguidores de Luchito por el Mundo y Ecolabre TV Mundo. Muchas gracias por siempre estar pendiente de las dos plataformas. Ustedes saben que hay dos plataformas de YouTube, Luchito por el Mundo y Ecolabre TV Mundo. A cada uno de ustedes muchísimas gracias por siempre estar pendientes, pendientes. Y bueno, hoy vamos a llevar una variedad de carros muy importantes para ustedes, de diferentes marcas, precios y todo lo que van a ver ustedes a continuación. Así es que pónganse cómodos porque vamos a la área de carritos como ustedes lo van a ver a continuación para que puedas escoger lo mejor que hay en la Feria de Huamaní. Así es que bienvenido y bienvenida a este super video del día de hoy. Pero no olvides de suscribirte, dar un like, activar la campanita y dejar tus comentarios. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes por siempre estar pendiente de mis plataformas. Amigos, ahí estamos con otro carro espectacular. El modelo, miren, este modelo de carro para Luchito. Yo pienso que aquí, aquí se iba a conseguir muchachas. Lo ando buscando, pero con este carro ya consigo. Oh, checana, ya la estamos viendo. La marca, hermano. Es Hyundai, el Hyundai Tiburón, año 98. ¿Qué motor tiene? Motor 1600. ¿Tal vez que lo me traje? No, no, ¿ya el precio? El precio es de 5, 500, ¿ves el precio? Uy, qué hermoso, hermano. ¿Y el número de contacto? 09, 86, 64, 22, 81. ¿Matriculada? Matriculada hasta el año anterior. 2023. Sí. Miren, ¿y este de dónde viene este carro? Este viene desde el norte. Desde Corea. Desde el norte, desde Turcán. Miren, amigos, qué bonito carro. Tres puertas. Este es carro deportivo para las personas que les encanta. Les encanta volar, les encanta llevar, les encanta impresionar a las peladas. Aquí lo tienes. ¿Le llevas a la chica? Imagínense ustedes. Yo sí quisiera este carro para mí, porque yo ando soltero en este momento. Ando soltero, pero aquí en la Feria de Guamanidiana, casa, soy casado con papeles. Así es que, amigos, ya saben, si hay alguna chica soltera que se quiera apuntar, por mí no hay problemas. Ahí les estamos viendo. Ahí les estamos mirando y les estamos dando a conocer. Miren. Amigos, qué bonito carro hoy. Sinceramente, me estamos llevando unos carros, pero unos bonitos como a mí me gustan. Hermano lindo, estamos frente a una camioneta espectacular. ¿La marca? La marca Mazda V2200. ¿Qué motor? ¿Votor 2200? Sí, 2200. ¿Cuánto? Año 2007. ¿Tal vez kilometraje este? Sí, kilometraje tiene 283. ¿El precio? El precio es de 7,800. Ah, baratísimo, baratísimo. Y todavía negociable. Sí. ¿El número de contacto? 0986-64-22-81. ¿Matrícula de? Al día. ¿Y esta es la 4x? 4x2. ¿A gasolina, no? A gasolina. Muy bien, amigos. Ahí estamos viendo. Miren esta camioneta. Doble cabina, la 4x2. Aparte de eso, también tiene un bonito estribo. El color blanco me fascina. La marca, igual una Mazda. Ustedes saben que estas caras son espectaculares. Ahí estamos viendo. Para el precio, para el precio. Está súper espectacular. Y aquí, en la feria de Guamaní, atendido por el propietario, gerente, dueño, señor Humberto Huach, el más querido de Guamaní. El hombre más sexy que hay aquí. Y después al último verán de quién se trata. Por favor, yo voy a ver si es que le pido los secretos para... Para ver si consigo una chica, pues para mí también ando solitario. Solitario en las ferias, por supuesto. Y en la casa. Ya me acompaña la familia. Y bueno, seguimos ahí. Miren, amigos, qué lindos caros que estamos viendo aquí en este día. Estamos frente a otro hermoso carro, hermano. ¿La marca? A ver, esta es una Mazda 2.600 4x4. Año 2008. El precio es de 9.800. ¿El contacto, hermano? 0, 9, 86, 64, 22, 81. ¿Cómo está esa matrícula? Al día. ¿Esta era que dijiste la 4x? 4. ¿La 4x4A? Sí. ¿A diésel? A gasolina. A gasolina. Miren, 4x4, todoterreno. Una hermosa camioneta doble cabina. La 4x4 a gasolina. Amigos, aquí solamente la consigues en donde? En la Feria Popular de Guamaní. ¿Cómo así? Con la... Aquí, como ustedes ven. Ahí estamos dándoles a conocer a cada uno de ustedes, amigos y amigas. Estos hermosos carros, como ustedes lo están viendo. El Humberto Watch tiene estos carros increíbles. Es famoso también por... Por lo que es... Bien bandido. Otro bonito carro, hermano. Mi querido Humberto. ¿Cómo es este carro? Este carrito es Chinito. Mar Califa. ¿Ya? ¿De qué añito? Año 2012. ¿Qué motor tiene? Motor 2.200. ¿Tal vez este kilometraje? Sí, 186. ¿Precio del carrito? Eso es barato. 6.800. ¿El contacto, hermano? 0-9-86-64-22-81. ¿Matrícula de...? Al día. Amigos, este carrito es Chinito. Miren, un Chinito. Porque a él le encantan los chinos también. Para qué también. Comida china es sabrosa. Y ahí seguimos, amigos, dándoles a conocer al interior también. Un bonito Chinito. Lindo, bonito. Igual el color también está espectacular. Bueno, pues hoy por hoy Chinitos hay bastantes ahora en todo lado ya. Y ahí estamos viendo, miren, también tiene una parrilla como ustedes ven ahí. Y bueno, eso es lo que les puedo dar a conocer a cada uno de ustedes. Una parrilla espectacular. Lindos carros. El color también espectacular. Como ustedes ven, marquita china. Los que les gustan, pues aquí hay de todo. Como en la farmacia tienes, encuentras de todo. Tú vas, encuentras desde un carro de diferentes marcas. Bueno, ahora estamos, hermano, frente a otro bonito carro. Y le vamos a preguntar. ¿La marca de este carrito es? Es una camioneta Jag 2400. ¿Qué motor tiene? 2400. ¿Desde qué añito? Año 2019. ¿El kilometraje? El kilometraje tiene 130. ¿El precio? El precio es súper, súper baratísimo, vea, Luchito. Este le cuesta 12.800, vea, ese precio. Baratísimo. ¿El contacto, hermano? 0-9-86-64-22-81. ¿Matriculado de? Al día. ¿Este es la 4x? 4x2. A gasolina, ¿no? A gasolina. Este, amigo, la Jag, por favor. Ahorita este carro está famosísimo aquí en el Ecuador. Y esta marca se ha puesto muy, 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 muy fuerte aquí en el Ecuador. Ahí estamos viendo también un estribo que me acabaron de ver ahí. Y vuelo al interior. Un carro que para muchos es una camioneta súper espectacular. Obviamente los que han tenido saben, ¿no? Y saben muy bien de quién se trata. Y ahí estamos viendo la camioneta espectacular. Igual manera, les vamos a dar conocer atrás. Y bueno, ahí se le ve. Más también que el porte. El porte de la camioneta. Imagínense ustedes. Bastante amplia, bastante fuerte. Reforzada. Bueno, tiene de todo un poco. De todo un poco. Así es que ya saben. Solamente lo único que tienen es que llamar por teléfono y llevarte esta bonita camioneta. Tienen todo lo más importante. Son los precios y los contactos. Y ahí sí se encargan ustedes. Ahora nos vamos con otro bonito carro. Y ahí les estamos dando a conocer. Manu, lindo este carito es. Este es un famoso Chevrolet Orlando. Año 2012. ¿Qué motor tiene? Motor 2000. ¿Kilometraje? Kilometraje tiene 137. ¿Precio? Precio es de 12.500. ¿El matricular? Al día. ¿El número de contacto? 09.86.64.22.81. Este carro, ¿con qué nomás viene? ¿Sabes con qué nomás viene? Con aire acondicionado, con Aibac, doble Aibac, hasta con nevera todo. El carro es convertido. Hasta con llantas, ¿no es cierto? Y la doble. Amigos. Bueno, me estoy gozando un poquito con Invertito. Invertito es el único. Es el más sexy de aquí de la Feria de Guamaní. Amigos, un placer. Le conozco ya bastante años. Él es el primero que empezamos a grabar caros. Y el primer baile. Pues él es conocido ahorita por el baile sexy. Ahí estamos viéndoles, amigos. Y el señor que tiene los caros de todo. De todo un poco. Él tiene los caros más baratos. Y los caros también con bastante precio. Obviamente no elevados, pero sí un poquito más caros. Bueno, ahí estamos viendo. Lindo carro. Lindo color. Bueno, bonito y barato. Como ustedes están viendo ahí. Lindos caros. Como ustedes lo están mirando al frente de nuestra cámara. Para nuestros amigos, los que les gustan los buenos caros. Bueno, bonito y barato. Aquí están. Y bueno, estamos frente a otro hermoso carro. Mi querido amigo, la marca. Este famoso carro es de Chevrolet Aveo. De que? El Emotion 16 válvulas. Año 2008. Motor? Motor 1616 válvulas. Kilometraje? Kilometraje es 230. Precio, hermano? Precio es barato este de 6,800. Wow. Matriculado? Al día todo. Bueno, dame el contacto, hermano. 0-9-86-64-22-81. Amigos, que les parece este bonito auto? Color blanco. Espectacular. Como ustedes ven. Esto es lo que más tiene acá nuestro amigo Carlos Bonito. Buenos, bonitos y baratos. Ahí les estamos dando a conocer un poquito lo que es al interior. Para todos nuestros amigos aquí. Podemos ver, podemos ver, visibilizar. Y así les damos a conocer también a cada uno de ustedes. Ahí les estamos dando, llevando, llevando la mejor información de los mejores caros. Como ustedes lo están viendo ahí. Igual le vamos a ver acá atrás. Ustedes ven que también es bastante amplio. Bastante, como ustedes ven, un carro bonito. El color también me encanta, el modelo también. Bueno, no es un carro que a simple vista pues está bien, 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 bien cotizado. Ahora nos vamos con otro hermoso carro. El color también muy bonito. El color rojo, hermano. A ver, frente. Este es un Chevrolet Spar. ¿De qué bonito? No, 2008. ¿Qué motor tiene? Mil. ¿El kilometraje? El kilometraje tiene 215. ¿El precio? El precio es de 4,800. Vea ese precio. Super barato, hermano. ¿El número de contacto? 0,986, 64, 22, 81. ¿Maliculado de? Al día. Amigos, y eso también favorable para ustedes porque tienen la matrícula al día. Y solo lo único que tienes que es llevarla. Obviamente siempre traete un mecánico, por lo general. Un mecánico para que también igual te den el visto bueno. Eso sí, en todo carro. Es el todo dueño que quiere comprar un carito. Asegúrate que esté primeramente los papeles. Los papeles que estén bien. Después el mecánico. Y con eso pues haces el negocio y te llevas. Te vas llevando a la casa. Un bonito carro para nuestros amigos, como ustedes ven. Ahí les estamos dando a conocer a cada uno de ustedes. Lindo, bueno, bonito y barato. Ahí estamos. Ahora nos vamos, ya nos vamos, nos vamos con otro hermoso carro. Y ahí les estamos viendo. La marca, hermano, este es el Aveo, el Hatchback. De Cañita. Año 2010. ¿Qué motor tiene? 1600. ¿Kilometraje? Kilometraje tiene 167. ¿El precio, hermano? El precio es de 6 mil dólares. Acá no barato, mire, y todavía regateando. ¿Y el número de contacto, hermano? 09-86-64-22-81. Matriculado de? El año anterior. 2023. Muy bien, amigos. Ahí estamos viendo. Miren, aquí lo estamos viendo. Bueno, bonito y barato. ¿Qué más se puede pedir? Eso es lo que tenemos aquí. Lo que estamos viendo. Tú compras lo que ves. Pagas lo que ves. Y ahí es simplemente lo único que tienes que es, como digo, pues traerte el mecánico. Ver aquí, igual manera, los papeles que están al día. Y te llevas, y te llevas, y te llevas hermoso carro, hermoso carro, hermoso carro. Imagínense ustedes ahí. Qué lindo carro, como ustedes ven. Autos que estamos llevando, y camionetas de todo precio, de toda marca, y todo cilindraje, amigos. Para ustedes, solo lo único que tienes que llamarle al hombre más sexy de aquí. Ya saben ustedes. Ya después le estamos dando el baile, después al último. A ver, bien, ahí estamos. Frente, hermano, ¿eh? El famoso Fiat año 90, eso. ¿Qué motor tiene? 1,100. ¿El precio? El precio es de 1,800 dólares. Vea, precio de una moto. ¿El contacto, hermano? 0-9-86-64-22-81. ¿Matriculado de? Al día. Imagínense ustedes. Esto, en lugar de comprarte una moto, te compras este carro. Y con este carro ya te haces los levantes que quieras levantarte. Yo me voy a comprar este mañana pidiendo plata a él mismo, pero a él mismo le pido plata y me compro el carro. Le voy a pedir la plata a él y me compro este carro. ¿Y qué les parece para llevar a vacilar? Yo que necesito una secretaria y la secretaria va a andar conmigo. ¿Qué les parece? En este carrito económico, baratito. ¿Y para qué más? Imagínense, con menos de 2,000 dólares ya me llevo este carrito. Si te gusta y marca Fiat. Claro que no es Fiat, eso sí. Graben solamente, solo es la marca. Miren, solo la marca. Dios me falta. No, ve. ¿Cómo que así? ¿Cómo que no? Venga, venga. Vamos a seguir. Vamos a seguir. Acá estamos, hermano, linda. Ok, acá nos vamos. Nos vamos a que come pana, pues ahí. Y aquí estamos, hermano, frente a otra maravilla. La maravilla. A ver, hermano, frente. Este es un famoso deportivo Mitsubishi, el Eclipser. ¿De qué añito? Año 97. ¿Qué motor tiene? Motor 1,800. ¿Precio? Precio barato, vea, de 7,500. Acá, cansísimo, hermano. El contacto, hermano. 0,986, 64, 22, 81. Matrícula de... Matrícula está del... Al día, al día, al día. Miren, y lo bueno que sabe es, sabe hacer ojitos para la noche. Así es que ya sabe. Hoy no hace bojitos porque estamos de día. Pero es un hermoso carro aquí, le vamos a ver. Tres puestos, deportivo. Un carro espectacular, como ustedes ven ahí. Si te gusta este carro, llámale por teléfono. Al final, no, no te cuesta nada con llamarlo. Es increíblemente, es deportivo, amigos. Qué hermoso lo que estás viendo adentro, el interior. Miren, un carro de tres puertas. Wow. A mí me fascina. Y además también tiene el techo panorámico, como ustedes ven. Bueno, ¿qué les vamos a poner también al lado del chofer? Aquí, 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 para que vean ustedes. Súper increíble. Ahí estamos viendo, como ustedes ven. Lindo, bueno, bonito y barato. Ya saben, aquí estamos para darles a conocer a cada uno de ustedes aquí. En este día tan especial. Ahora nos vamos, ahora nos vamos, nos vamos con un camión, pues. Ahora nos vamos con un camión. Aquí estamos, miren. A ver, mi querido, mi querido, mi querido amigo, Don Humberto. A ver, la marca. Este es el famoso Chevrolet. Chevrolet NHR. ¿Qué motor tiene? Un motor 2,400. ¿El precio del camioncito? Precios baratos, reparaditos, así con documentos reparados, vale 9,200. ¿El número de contacto? 0-9-86-64-22-81. ¿Matriculado de? Al día. ¿Este camioncito para cuántas toneladas? Este es para 40 quintales. 40 quintales, amigos, y suso, vean, carambas, ¿qué les parece este camioncito? Pequeñito, manualito, para 40 quintalitos, personas que buscan camioncito. Aquí tienes un camioncito para que te vayas a llevar a la mercadería, pues carambolas. Ahí estamos viendo lindo camioncito, cajoncito de madera, como ustedes ven ahí. Ahí les vamos a enfocar así nomás, para que vean para qué más. Ya les damos dando así, como ustedes ven. Acá igual manera les vamos también a dar en este lado. Camioncito, cajoncito de madera, ahí les estamos viendo. Súper increíble.